La Policía Nacional reporta la captura de varias personas, entre ellos los supuestos responsables de la masacre ocurrida el fin de semana en Catacamas o Lancho. Tenemos un detenido infragante y por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa de sexo masculino, 28 años de edad, albañil, unión libre originario y residente en la aldea Cecilia Silcaolancho. En perjuicio de testigo protegido, esta persona fue puesta a la orden de las autoridades superiores para su respectivo trámite conforme a ley. También tenemos tres detenidos por diferentes faltas, dos motocicletas decomisadas por no portar su respectiva documentación. También tenemos en Guayapio Lancho el día de ayer un muerto por arma de fuego de nombre Santos Mesa Fuente, de 56 años de edad, agricultor originario y residente en la aldea San Jerónimo Guayapio Lancho. También tenemos un muerto por accidente de tránsito en el municipio de la Unión Lancho. También tenemos en Patuca Lancho el día de ayer la Policía Nacional en Cacerío Masicales Patuca Lancho encontró en una tarima cubierta por un plástico color negro ocho sacos de mezcal color rojo conteniendo su interior hierba, supuesta droga, marihuana. También se encontró un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 y un arma de fuego. Este es Jutical Polancho para Noticize les informó Eloisa Matú.